Hola gañanes y gañanas, aquí estamos con mi segundo reto y antes de que esto se vuelva loco le voy a gastar A ver, vamos a ver cómo es este reto El reto consiste en lo mismo que en un Fair Mario Son 30 vidas, a las 30 vidas os vais a tomar por saco, se acabó el reto, se acabó el reto Y bueno, las personas a las que he retado y voy a retar, igualmente que en el anterior vídeo Pues son Sara Itzblox, Fiesta acá arriba, Subsilver, 96 si quiere él, Lerona Wow, Ainoa Birdie y Retro es poco Retro es poco, 2.0 Y bueno, mi reto va a empezar ya Si veis que esto parece que está empezado mi partida, no es así Simplemente lo he puesto para ver si me corría bien, o sea, si el puto monigote iba a saltos o no Me va bien, lo he quitado, no he jugado nada, vamos a ello y a empezar Y espero joderos vivos, espero joderos Así que vamos a empezar mi reto Voy a dar aquí y New Game, vale A ver Vale, tengo que cambiar lo primero lo que es los controles Los controles porque si no me van a joder vivo Y no me apetece Así que vamos a cambiar esto, el shift este, por el C Le doy ok, ok Y ahora con el C salto A ver, vale, me acuerdo, de estas cosas me acuerdo Porque jugué hace un huevo de tiempo, pero jugué Y por lo menos de esta mierda me acuerdo Hay otras cosas Mierda Mierda Primera muerte, uno Una muerte A ver Venga Dos muertes Cojonudo Y empezamos de puta madre Empezamos de puta madre Segunda muerte Me cago en todo Venga Segunda muerte Espero hacer el ridículo como en un fermario A ver Esto tú vas para allá, sí Muy bien Muy bien Segunda muerte Este, creo que se vuela, sí Para acá Para acá Vamos Esto no pasa nada Esto Era complicado Era un poco complicado Bueno, voy a intentarlo Mierda Y lo he conseguido Lo he conseguido Mierda Casi lo con Uh Mierda 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 Casi lo consigo Tres 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 muertes llevo Venga Así que me pongo a decir Cuatro muertes llevo Me pongo a decir El número de muertes Porque se nos olvida Cuatro muertes llevo A ver Vale Mierda Vamos Coño Pero te vuelas o qué No se vuelan Eso Eso No vuela Esta es la que vuela Vale Llevo cuatro muertes Me cago en su padre Uf Casi me lo como Puede haber sido La quinta muerte Pero no Vamos por la cuarta Vamos a ver Vamos Mierda Mierda Cinco muertes Su puta madre Su puta madre En vinagre Bueno Bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fiesta Fiesta Te voy a matar Fiesta Fiesta En el anterior Vídeo hiciste más que yo Pero Voy a intentar hacer más que tú Esta vez Y hago cinco muertes Cinco muertes Coño Vale Vamos para acá Este juego es complicado De cojones Mierda Otra vez Otra vez Llevo seis muertes Creo Sí Seis muertes Mierda Siete muertes Cojón Siete muertes Siete muertes Vale Venga Ocho muertes Vale Ocho muertes Me faltan Unas poquitas Pero bueno Ocho muertes Venga Coño 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 Venga Venga Vale Ocho muertes Nueve muertes Cojonudo Diez muertes O sea Esto es Esto es una putada Este juego es una putada Venga Soy tolerado Ahora ya no sé Ni las muertes Que llevo He dicho Diez muertes No seguramente No Vale Si te da Una muerte Una menos Me da igual Venga Vamos para acá Por aquí Vale Llegas Llegas Vale Me está Es que Venga tío Once muertes Pero no entiendo esto Esto si que no lo he entendido Ahora mismo no lo he entendido Como es posible que se haya muerto Este pedazo de gilipollas Me cago en su puta madre Venga 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 ya Hombre Venga ya Venga 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 A ver Tira para arriba Es que No No me sale No me sale Yo quiero que me salga Quiero que me salga Quiero pasarme la parte esa por lo menos Parecía Hostia Pues venga Si yo puedo hacer algo Venga Vamos para acá Pero no No me cae la suerte Ahora sí Vale Z Disparabas De puta madre He guardado He guardado la partida He guardado la partida Llevo Eh Doce muertes Doce muertes Si Me perdonaréis Si yo cojo Y por ejemplo Eh Me como una muerte O algo así No Mierda Bien 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 Doce muertes Doce muertes Estoy en una situación Bastante jodida Ay 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 Me cago en Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Trece muertes Me cago en la puta Catorce muertes Quiero que me voy a quedar aquí ¿No? Quince muertes Venga Vamos Ánimo Venga Quince muertes Quince muertes Venga Quince muertes Estoy en el Ecuador Como diría Retro es poco Retro es poco Es para aquí Es para aquí Es para aquí Es para aquí Su puta madre O sea Ya ha caído Ha caído Ha caído ahí Catorce Bien 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 Venga Son dieciséis Joder Joder Me cago en su puta madre Bien Bien Lo he hecho otra vez O sea Lo que he tardado a media hora En hacerlo Lo he hecho ahora en un segundo Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Bueno No pasa nada Mierda Mierda Diecisiete 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 Venga Vamos Está complicado este juego Chavales Y chavalitas Está complicadito Está complicadito No creo que me pase esta parte Mierda Pero ¿Cómo ¿Cómo Cómo ¿Cómo La he hecho Tío? ¿Cómo La he hecho Ahora? Venga Dieciocho Muertes Venga Dieciocho Muertes Me quedan Doce Dieciocho Dieciocho Espero no equivocarme Con el número Porque si no Después Me vas a decir Que he hecho Trampas Dieciocho Venga Tío Venga Tío Venga Tío Venga Tío Anda 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 Para tu Casa Es que cae a lo bestia 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 A lo bestia Cae Venga Mierda Venga Ahora ya no sé Es que ahora Es que como estoy desconcentrado Sinceramente No sé ni las muertes Que llevo O sea ¿Cuántas me quedarán? ¿Cuántas me quedarán? ¿Once? 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 ¿Me perdonáis? Si me equivoco Mierda Venga Venga Me quedan 10 muertes 10 Venga 10 Tampoco por una No va a pasar nada ¿Sabes? Porque Hoy os perdono Si os pasáis Así que perdonadme vosotros Si yo me paso Por una o dos Porque llevo una cuenta Que es un lío He intentado llevarla a eso Pero No puedo No puedo Tío Mierda No puedo Tío No puedo No puedo No puedo Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Venga Venga 8 8 Venga tío Es que no puedo No estoy concentrado Estoy concentrado Estoy concentrado Venga vamos Bueno 7 7 Mierda Es que Claro Yo 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 Intento hacerlo bien Pero no puedo 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 Y me vuelvo loco ya Me vuelvo loco Venga Me quedan 6 Me quedan 6 Mierda 5 Joder Que cago en la puta Me cago en la puta Me cago en todo Me cago en todo Este es el vídeo más loco Que estoy haciendo O sea Últimamente Porque No ya Es que me pongo la Yo solo Como un imbécil Y la verdad Es que no No carburo Mi cabeza No da Mierda O sea Antes lo había hecho Perfecto De puta madre Me voy a quedar aquí Bueno Me hemos hecho más que fiesta Fiesta Te voy a ganar Te voy a ganar O sea Esto es ya venganza Esto es venganza 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 Coño O sea Directa Venganza Te has quedado Te has quedado ahí Sin el jodido Sin el jodido Eso tío Mala Gilipollas 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 O sea O sea He cogido Y He llegado hasta arriba Y voy Y me equivoco de botón Me equivoco de botón Me equivoco de botón Venga Venga Bien O sea Yo Estoy callado Mierda Venga Dos Me quedan dos Y os follan a todos Venga Una Venga Uno Y os dan por culo ¿Vale? Uno Y os dan por culo A los que he retado Venga El último El último intento El último intento Último intento Último Último Ultimísimo intento Ultimísimo intento Bien A tomar por culo A tomar por culo El bueno El bueno De Ay Hostias Este es el juego De un niño Que cumplió 15 años Y se fue Se fue de su puta casa Para ser Un héroe de mierda Si un héroe de mierda Me andas cojones ya Hombre Me andas cojones Hostia puta Es que Te estoy por quitando ya la casco Ya Hombre Vaya mierda Bueno Este ha sido mi Intento de reto Espero el vuestro Y también espero vuestro reto Si queréis Y nada Soy Zenix Si podéis dar like Comentar Suscribiros Y este juego Os va a joder la vida Este juego Si que os va a joder la vida No como el Unfein marí ese Hasta luego Y a por el reto Coleguitas A por el reto